Sencillamente el bueno del hipo mexicano Por mucho que les ve la banda, no hay que aceptarlo Estoy descontrolando, no me quita el mando Ando al 100% y me la sigo rifando Como los comandos, acá en Sierra Coca Ando bien prendido con mi toque de puta Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos Yo soy africano, pero me llenan los combos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos